Música Nos encontramos a dos kilómetros al este de la localidad de Ingenieros Jacobazzi como ustedes podrán observar a mi espalda las motoniveladoras de una de las empresas viales que construye la pavimentación de la Ruta Nacional 23 realiza distintos trabajos de movimiento y combatección del suelo en lo que será la posterior pavimentación de esta ruta que llegará a Jacobazzi, se estima, en el 2016. Música También, como obra anexa a la pavimentación de esta principal ruta llegarán para la localidad varias cuadras de pavimento urbano a ellos se les sumarán dos rotondas una en el acceso oeste a la localidad por la avenida Rogelio Cortizo y otra por la calle Fray Luis Beltrán Por lo tanto, se va a empezar a los vecinos del barrio Matadero decirles que el ingreso de la vieja ruta 23 lo que va a hacer la vieja ruta 23 es el primer lugar donde va a empezar a trabajar la empresa Gansedo ya la empresa va a empezar a trabajar por lo menos a siete cuadras que hay desde la cota número 430 o 431-100 hasta la rotonda, la primer rotonda que tenemos en el acceso a Jacobazzi ese va a ser el primer tramo que va a estar trabajando la empresa Gansedo y cuatro cuadras de la esquina donde está el Club Ferro hacia el lado del aeropuerto y otras cuatro cuadras que hay desde el lugar donde termina el asfalto de la calle Cortizo hasta la colectora con la ruta 23 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!